Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer el chupe de camarones. Es una comida bien deliciosa, peruana, bien fácil de hacer. Entonces empecemos a cocinar el chupe de camarones, ok? Los ingredientes para esta sopita, tenemos el ayuno, un poquito de inomoto, arroz, como se da cuenta no tenemos mucho arroz, solamente una taza, un poco menos de una taza, es para seis personas o cuatro. Tenemos ahí las hojitas de guacatay, tenemos cuatro huevos, maízito, el choclito, yo lo degrané, tenemos una libra de camarones, son tres papas pequeñas cortadas en cuadros. Tenemos el zapallito, el zapallito es como media libra, aceite, no vamos a usar todo, ¿no? Un poquito, tenemos sal, tenemos el ají panca para el aderezo, la leche, vamos a echarle un poquito de sazonador, esta de camarones y una cabecita de cebolla y nuestro gusto que le da a nuestro ajito, ok? Son cuatro, cuatro cabecitas de ajo. Ok, entonces vamos a cocinar. Vamos a prender nuestra cocina. Vamos a echarle solamente un poquito de aceite, ok? Será pues unas dos cucharadas de aceite, no mucho. Miren, dos cucharadas de aceite, no mucho, para que dore la cebollita y le dé gusto a nuestra sopa. Aquí vamos a echarle, esta es la cabecita de cebolla que teníamos, ¿verdad? Miren, ahí. Y ahora, vamos a rallar nuestro ajito. Va uno. El ajo le da mucho sabor, no temerle. Muchas veces dicen que es mucho sabor, pero al tostarlo, se convierte en un sabor muy agradable. Son cuatro cabecitas, ok? Cocinar siempre a fuego lento, para que no se queme. Hay que dejar que esto se ponga, se cristalice la cebolla. No tan bajo, ni tan alto también, ok? Aquí en esta ollita, yo puse agua ya a calentar, para cuando yo necesite echarla aquí, ok? Entonces, dejemos que ese, ya. Aquí le vamos a echar nuestra panca. Vamos a echarle, yo le echo la panca, para el sabor, el color también, ok? Entonces, vamos a echarle, una cuchara, ok? Vamos a echarle, vamos a echarle aquí, vamos a echarle nuestra pimienta, un poco de pimienta, miren? Para calcular, que ustedes sepan, más o menos, echarle así, un poquito más, mira, así. Eso sí, no mucho, ok? Dejemos que suelte sus jugos, la cebollita. Le hago así, para que tenga color. Aquí mismo, le voy a echar, miren, este, este es el caldo de camarón, ok? Es como hacerle, el caldito, no? Le echamos, ahí. Este le va a dar, le va a reforzar el sabor, esto le va a reforzar el sabor. Hay muchas formas de hacer el chupo de camarones, el que se quede bien, pues, está bien. Este es un tipa de ustedes, les estoy enseñando, algo que yo sé hacer, y esto me gusta y le gusta a mis tipos. Esto le va a dar buen sabor, miren, ya cuando más o menos ven que ha soltado el jugo, y está como masita, entonces es la hora de echarle el agüita, ok? Miren, miren, ya ven, entonces, esto le va a dar sabor al arroz cuando le echemos. Miren, ok? Yo tenía aquí agua caliente, vamos a echarle aquí el agua. Miren, el agua no está, está casi a la mitad de la olla, está bien? ¿Sabe por qué? Porque vamos a, ahora ponerle, la papa, miren, vamos a ponerle, estos son, las calabazas, o el macre, zapallitos, no sé, muchas formas de llamar las tenemos. Ahí, hierva. Ahora vamos a echarle el arroz. El arroz granea, tiene que, una tacita. Dejar ahora que es el arroz, que el arroz hierva. Si, si se pasaron mucho, si se pasaron de arroz, la tacita, menos de una tacita, es mucho, por eso, miren. Hay que echarle agua. Le agregan un poquito de agua para salvarle. Pero ahora, yo ya le he medido, va a quedar bien. Bien, aquí todavía tenemos que echarle leche, todavía tenemos que echarle el motecito. Vamos a echarle el mote también. Esta es una comida bien rápida, bien rápida. Solamente esperemos que cocine el arroz. Nada más. Ok? Entonces, ya, no tiene sal todavía esto. Vamos a, vamos a hacerle su sabor más tardecito, cuando ya hierva, cuando hierva esta. Entonces, dejemos, quiero que hierva esto, porque el zapallito, cuando hierve, lo voy a licuar y lo voy a echar aquí. Entonces, esto va a quedar cremoso, créanme. Le sale bien rico. Voy a tapar la olla y dejemos que esto hierva más o menos unos 20 minutos. Ok, miren, ya está hirviendo. Tiene todo. Entonces, estos zapallitos se cocinan bien fácil. Entonces, lo vamos a sacar. Miren, echen un poquito de agua. Ok? Ahí. Ok? Lo sacan. Sí? Eso yo lo hago para poder licuarlo. Para que no salte mucho la licuadora, porque, ustedes saben, cuando está muy caliente, tiende a saltar. Entonces, le saco yo eso. Miren. Le voy a afriar un poquito. Es por eso que yo no le lleno mucha agua. Ok? Porque, para poder agregarle la leche, si se espesa mucho, echamos un poquito más de agua. No hay problema en eso. Ok? Vamos a licuar. Voy a tapar la olla, ok? Voy a licuar el zapallo. Ok, vamos a dar una licuadita. Ok, miren, ya lo licuamos. Está bastante crema. Entonces, vamos a echarle a nuestras hojas. Y ya, tiene color, va a tener cuerpo con el arrocito que va a hervir. Y ya, entonces ahora solamente nos queda, miren, es una sopa bien fácil de hacer. Esperemos que el arroz cocina, que la papita y todos los demás, que es cuestión de 10 minutos. Por el arroz, pues le demos 5 minutos más. Entonces, le echemos un poquito más de agua, si es que eso va a hervir o va a espesar mucho. Ok? Tapémoslo y dejémosle un buen ratito. Unos 15 minutos más. Bueno, fijemos nuestra sopita, miren. Han pasado 20 minutos. El espesor está muy bien. Por eso, muy importante, sabe, es calcular el arroz. Para esta cantidad de olla, más o menos, es una taza de arroz un poco menos. No llena. Porque si le echas más, miren, esto va a hacerse ya arroz. Entonces, es muy importante calcular el arroz. Si ustedes calculan exactamente, no van a tener ni muy espeso ni muy ahogado. Ok? Entonces, cuando ya el arroz ya esté bien, ya casi ya estamos listos, vamos a echarle nuestros huevitos. Ok? Entonces, vamos a echarle así, pedacitos. Voy a sacar mi cuchara. Ahí, así. Si ustedes quieren, le echan más huevo. Eso, eh, ya es al gusto de ustedes. Ok? Yo le voy a echar cuatro. Así. Así. Dejar. No moverlo. Dejar que se haga así, pedazos de huevo. Ok? Para que encuentren, si tú lo mueves, se va a deshacer. Entonces, no lo vas a encontrar el huevo. Dejar que cocine así, ¿ve? Sí. Bueno. Ahí va. Aquí todavía nosotros no le hemos echado sal, nada todavía. Entonces, vamos a darle una probadita a nuestra comida. Porque le hemos echado ese cubito de camarón. Eso también tiene sal. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Miren, miren. Sin echarle casi nada. Esto está bueno ya. Vamos a echarle la sal un poquito. Dejemos un gatito que hierva, que dé el hervoro para el huevo. Ok, amigos. Miren. Nuestra sopa tiene cuerpo. No está muy espeso. Todavía tenemos que echarle la leche. Entonces, aquí todavía hay que sazonarle. Nos falta sal. Vamos a probarle la sal. Claro, no le he echado la sal, pero está muy, muy rico. Vamos a echarle sal. Estas sales no se están cerradas, abiertas, no se como. Ok. Ok. Poco a poco. No echarle mucho. Bien. Vamos a probarle. Que vayan a quemar todo, tienen que hacerle con cuidado. Un poquito más. Un poquito más. Estas sales no salan mucho. Ok. Una vez de esto, vamos a echarle nuestros camarones. Estos camarones van a estar 2, 3 minutos, no más. Ya ves, la olla ya va creciendo el volumen. Por eso les digo que no echarle mucha agua. Recuérdense que el arroz no tiene que ser menos de una taza. Ok. No tan lleno. Para esta cantidad de sopa. Ok. Mira, ve. Entonces, el camarón, tampoco hervirlo, porque el camarón, mientras tú lo hierves, ya está como un corcho. Entonces, dale su tiempo de cocción. Será pues como 5 minutos, 3 minutos. Vamos a darle. Porque el camarón, pa, 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 y se come ya listo. Miren, los camarones ya están rosaditos, jugositos. Mientras esto se reposa también. Esto va, huele delicioso. Entonces, vamos a echarle este boquito de yinomoto. Es una cucharita de yinomotito. Hay muchas formas de hacer esta sopa. Muchas formas. Ok. Ya vamos a ir. Como ya está listo esto. Ya. Ya está listo. Vamos a echarle la leche. Ok. Vamos a echarle... Bueno, echemos una lata de leche. Mmm. Esto sí es un chupe de camarones. Miren. Tiene color. Por el... Ese es por el zapallo también. Miren. Por el zapallo. Vamos a apagar ya nuestra cocina, ok. Miren. La famosa hierbita, miren. Este es nuestro querido guacatay. Este guacatay, si no le echas... Para mí no es... No es chupe de camarones. Vamos a echarle ya el demoye así. Miren. Eso le da un buen sabor. Miren. Miren. Está rico. Muy delicioso. Miren. Ahora vamos a emplatar nuestra comida. Bueno, miren. Está delicioso nuestro... Nuestro chipe de camarones. Vamos a emplatarlos, ok. Vamos a echarle nuestros camaroncitos. Papitas. Ok, miren. Este está bien cremoso. No tiene nada que envidiar a las otras sopas. Uf, miren. Miren. Está delicioso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Los que les estoy diciendo. Y les pasa al mismo. Ok. Nos vemos en otra oportunidad. Ahora les voy a decir la palabra en quechua. ¿Saben cómo se llama esto? La olla. En quechua es manca. Manca. Bye, amigos. Bye. Adelante. ¡Gracias!